Bueno amigos iniciamos con un video más aquí en el canal de China La Chapina por primera vez voy a salir yo Hola que tal? Hola amigos Bienvenidos a un video más quiero que vean esto que vine acá es el cemento yo ayer pues les dije que la iba a lavar y pues les lavé la lavé ahí pero bueno también acá adentro la lavé y como ustedes dijeron que era una buena pintada si, quiero una buena pintada vamos a averiguar que pintura es la que se le echa a esta ah de roja no pero de que? de aceite o como? yo juro los que venden chupo allá en la capitana como me queda? quiero más al aire aquí quiero un poquito más para que mandilón porque van a decir mandilón? porque si digo yo bueno el día de hoy me dijo bueno no sería mentira que les dijeran que yo le dije yo le voy a ayudar porque tengo garras y para que vean que estoy conviviendo con ella entonces ehm aquí así se pone no? si me va a ayudar a lavar trastes al final de hoy yo voy a enjabonar y él va a desaguar bueno voy a desaguar yo los trastes se va a desaguar me estoy poniendo esto por chingar pero mejor le queda más bien a mi me queda como quien dice que tuviera super chichas ¿qué le voy a poner señor? no a mi me queda grande mira espérate el gallo más gallo esto no la dieron por la compra de dos yumbos por la compra de dos yumbos pero no va a creer que de gallo nos quedó yumbos de uva ahí están los dos yumbos si de uva pero sabe por qué andaba y decía el señor va al que andaba y nos decía son los últimos dos yumbos lléveselos y lléveselos solo faltaba que dijera ya me quiero ir para la casa porque estos son los últimos ya me quiero ir solo nos dejó los yumbos apagó el parlante y te vas y regó el agua y hielo creo que traía porque regó un tonel de agua y con un tonel de agua entonces aquí está el canasto ahí tiene trastes también el día de hoy lo que vamos a hacer es mudándome a mi cocina se va a mudar a su cocina ya compré mi estufa de mesa ah otra cosa quería aclararles dijeron de que somos mentirosos porque nosotros dijimos que le habíamos regalado la estufa a mi suegra y es regalada no hemos mentido simplemente que ella dice eso es de la noemí pero ella no quiere esa estufa no es que ella quiere una así como la que compramos porque gasta menos gasto entonces pero como nosotros es de ella para evitar problemas y todo eso y para evitar eso como dicen son mentirosos entonces esa estufa es de ella y aquí era o no le dije esa estufa es suya yo voy a comprar la mía de mesa si se dan cuenta antes yo pasé la mía de la mesa ¿de qué? ah bien yo había comprado una estufa pero se la vi a mi mamá y habíamos comprado otra y se la dimos a la Nati ajá y ella se la llevó era una negrita la estufa o sea que compramos dos veces va mejor y las dos veces que le compré ella la regaló o sea yo le dije si la regalaba va ya está bueno como yo vi que la estufa no la estufa es que como yo vi que la Nati o sea de bien mula siempre se me olvidaba comprarla entonces pero ahora como ya está la cocina todo ya parte pues mucho que mejor pues entonces después de este video solo de lavar los trastes pero ya ustedes ya no sé si ya vieron el de la mudanza de las cosas o o o recién o sea va a estar este video más primero que el de la mudanza entonces ustedes lo van a notar ¿qué? ¿está grabando o no? ¿por qué? ¿qué dice usted? ¿esa mi mamá es como yo para grabar? hola yo estoy atrás de cámara esperando la pacha mi mamá está esperando la pachita paldila esta está hervida pero por eso la lavé ¿esa agua de aquí ve? yo la voy a ir a herver ahorita ¿ah? ¿la vas a volver a ver? pues sí por eso voy a llevar esa porque esta agua del chorro tiene cloro ya está hirviendo el agua y la voy a apagar ¿ah? ya está hirviendo ¿por eso estaba aquí yo le eché agua ahorita lo pachan dicen a mí rápida van a decir que es mandilón ¿ustedes tienen que ser mandilón o no? ¿soy yo? no sé ella tal vez el hombre porque como tal vez no sus esposos o algo así no son la pita porque se acuerda así me decían antes hasta un güey que es hombre hasta un güey que es hombre o saber que es ese canal que como hacía crítica hice un video de los mandilones dice no mames entonces como quien dice eso se ve como quien dice le gustan los hombres o más de algo porque si uno los criticó y todo o sea haciendo hombres y todo para la madre no mames es como quien dice que un hombre critica a una mujer pues déjeme decirles de que así le dije de 100 hermanos no mames no mames caso así a yo da igual entonces que vean las tóxicas lejos de mí aquí si no estás no hemos aguado porque si a veces son muy huevos le gustó a la gente que dijera yo gasolina sí bueno yo creo que desde Marcos dice es la gasolina y tú Noemí eres el oso de entonces hay que comentar esa persona y y hace boom entonces doña Elvia tiene que hacer el agua dice el lagón verde el extinguidor y si me pidas créeme que no es un dicho sino no es tampoco un un solo comentario es algo real que nos ha pasado alguna vez o sea una vez que los dos estamos en el llama y doña Elvia llega con su manguera a mi abuela y no dice a mi abuela la palabra no la puedo decir y dice toma que si la patota se quiere ir aquí los que se van a la M son ustedes o sea que tenemos que ir de la casa y dejar a ella acá y yo le pregunto a Noemí pero si o a la hora o cuando estaba Nativa pero si nosotros nos vamos y ustedes se enamoran de más de alguien que son novios que lo van a traer aquí a la casa que va a hacer usted mamá se queda callada y no dice nada por qué porque ni ella misma se lo puede chicar para afuera también ustedes todavía no me he ido a la ciudad vamos a ver qué tanto va a ser vamos a ver qué tanto qué pasa mujeres qué pasa qué tanto le afecta a mi partida va a cantar la canción desde tu partida yo no me siento con vida porque perdí al ángel que la noche me tira bueno mis amigos terminé acá voy a terminar el video acá coloqué mis arnistrastes miren coloqué aquí los vasos miren aquí los brazos este tazas que aquí los vasos bajo la tos y pues ahí están las pachitas de nene y las tazas de las superas entonces eso hice después de este video coloqué todos esos trastes y ayer estrené mi polletón con con hacer freír un pollo ahí estrené mi polletón entonces hoy lo vamos a volver a estrenar ahí ustedes van a ver que aquí vamos a cocinar el mule entonces vamos a estrenar aquí el el polletón otra vez entonces eso les quería mostrar así es como como está mi trinchante dije lo voy a grabar colocando mis trazos pero veo que me agarró la tarde y no pude ir a grabar y miren ayer cocine así y con candela porque no tengo luz todavía aquí pero ya me van a instalar la luz primero Dios ya sea hoy mañana me instalan la luz aquí miren esto es lo que hacen los perritos me hacen hoy aquí yo por qué no los veo si no los regaño porque ellos entienden cuando yo los regaño ellos entienden entonces espero que les vaya a gustar este video como se ve ahorita pues no ahorita no todo les voy a mostrar pero en mi canal de Mulecochina sí se les va a mostrar todo porque aquí solo estoy mostrando la trastera entonces espero que les va a gustar no se olviden dejar su lindo y hermoso like y pues estoy hablando hace algo bajito pues porque el nene aún está durmiendo y entonces para evitar miren hasta tengo que lavarlos porque pues ayer hice mi pollo pollo dorado así que nos vemos adiós